Minutos de Amor con JJ Evangelio del Día Lectura del primer libro de los reyes En aquellos días, congregó Salomón a todos los ancianos de Israel en Jerusalén, todos los jefes de las tribus y las cabezas de familia de los hijos de Israel ante el rey, para hacer subir el arco y la alianza del Señor desde la ciudad de David, Sion. En torno al rey Salomón se congregaron todos los varones de Israel, en el mes de Egnaín, el mes séptimo, por la fiesta, vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes condujeron el arca, e hicieron subir el arca del Señor a la tienda del encuentro, con todos los objetos sagrados que había en ella, el rey Salomón y todo Israel, la comunidad de Israel reunida en torno a él ante el arca, sacrificaron ovejas y huelles en número no calculable ni contable, los sacerdotes acarrearon el arca y la alianza del Señor al santuario del templo, el santo de los santos a su lugar propio bajo a las alas de los querubines, estos extendían sus alas sobre el arca del lugar, cubriendo el arca y sus varales, no había en el arca más que las dos tablas de piedra que Moisés depositó allí en el Horet, las tablas de la alianza que estableció el Señor con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto, cuando salieron los sacerdotes del santuario, pues ya la nube había llenado el templo, no pudieron permanecer ante la nube para contemplar el servicio, ya que la gloria del Señor llenaba el templo del Señor, dijo entonces Salomón, el Señor puso el sol en los cielos, mas ha decidido habitar en densa nube, he querido erigirte una casa para morada tuya, un lugar donde habites para siempre, palabra de Dios te alabamos Señor. Salmo 132 respondemos, Levántate Señor, ven a tu mansión, oímos que estabas en Efratá, la encontramos en el soto de Jar, entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies, Levántate Señor, ven a tu mansión, Levántate Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder, que tus sacerdotes se vistan de justicia, que tus fieles victorien por amor a tu siervo David, no niegue su audiencia a tu ungido. Levántate Señor, ven a tu mansión. El Evangelio según San Marcos capítulo 6, versículos del 53 al 56, en aquel tiempo, terminada la travesía de Jesús y sus discípulos, llegaron a Genezaret, y desembarcaron, apenas desembarcados, los reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca, cuando se enteraba a la gente, donde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas, en los pueblos, ciudades o aldeas, donde llegaba, colocaba a los enfermos en la plaza, y le rogaban que les dejara tocar al menos, la orla de su manto, y que lo tocaban, se curaban. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. Queridos hermanos, todos nosotros sabemos que Dios está presente en todas partes, y no lo podemos encerrar egoístamente, en ningún lugar, por su misma condición divina. A diferencia del Arca de la Alianza, no es una presencia simbólica, sino que en el Sagrario, está la presencia real y actual del Señor Jesús, que quiso quedarse de manera sacramental, desde la última cena. Los templos son, además los sitios de la reunión de los creyentes, y en torno a ellos, transcurre también nuestra vida religiosa, y la de nuestros hermanos, sobre todo, de una forma especial. Pero no se puede quedar nuestra fe, en un sentimiento de nostalgia, o de simple alegría social, sino que ha despertar en nosotros, la auténtica necesidad, de acudir a nuestros templos, al encuentro con el Señor, sobre todo los domingos, y las fiestas de preceptos, como nos recuerda el mandamiento, de la Santa Madre Iglesia. Hermanos, en este día tengamos en cuenta, que debemos visitar el Santísimo Sacramento, con frecuencia, para tener un momento de oración, y también un encuentro personal con Dios.